Una llamada muy importante. ¿Dalia? ¿Está por ahí, Dalia? No. Bueno, volvemos en un ratito. Nos pescaron en plena tomada de té, ¿verdad? Nos vamos a esta hora de la mañana con las tendencias. Cristian está lista con la información rápidamente para recuperar el ritmo a esta hora del día. Tenemos que hablar de lo que pasa justamente en las redes sociales. Sí, muchos hablaban de este tema. Bueno, compañeros, para todos los aficionados del fútbol, creo que esto les va a gustar. La tendencia de ayer fue el Bayern Múnich porque ustedes saben, estaban en las semifinales de la Champions League. ¿Tendría que ser tendencia? Obviamente, ustedes saben que aquí el fútbol de otro país creo que siempre va a ser tendencia. Pero bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que sucedía ayer. El hashtag oficial es Bayern con más de 600 mil tweets y publicaciones de lo que fue este partido. Realmente fue un partido muy emocionante. Dos paradas del portero del Bayern Múnich porque obviamente no logran pasar. Y como ustedes saben, en estas semifinales Pep Guardiola asume su fracaso y bueno, para poder llegar a esta final de la UEFA Champions League. Además, también que se está despidiendo de este equipo como director técnico y lamenta muchísimo que no haya sido con la Copa de la Champions League en las manos. Chicos, pues no sé si alguno de ustedes es aficionado a alguno de estos equipos. El Atlético de Madrid es el primero entonces en ser el finalista para esta gran Champions League. Vamos a ver el día de hoy contra quién se va a enfrentar el Atleti de Madrid. Así que no sé si ustedes son fanáticos, si pudieron ver, si pudieron quizá ver alguna publicación de este partido. Sí, vimos en las redes, en las redes. Sí, todo el mundo comentando. Sí, había mucha presencia en el momento de, ¿verdad? Sí. Muchos comentando. Sí, yo soy fanática del fútbol, así como soy fanática de la astrofísica, podría decirte. O sea, realmente no. Pedro, yo creo que usted sí es el único relacionado. Sí, yo lo estuve más o menos, estuve al tanto de redes sociales y veía entonces, de verdad, que había mucha gente que decía que el Bayern le había dado excusas al césped, al árbitro, hasta el clima, todo. Y bueno, lo que más se comentaba era que, bueno, a ver qué pasaba con Pep Guardiola, que ya el pobre pues también ya tenía hasta canas en la barba y a ver si iba a seguir. Pero dicen que sí fue un partidazo. Yo vi el último tiempo, pero porque en casa lo estaban viendo y querían que el Cholo Simeone, que era el DT del otro equipo, pasara por ser argentino, ¿verdad? Entonces, en eso era la plática, pero sí estuve un poquito atenta a ese partido, sí. Pues sí, esto era lo que fue tendencia en las redes sociales. Obviamente, también en el Athletic ya se empezaba a hacer tendencia por la felicitación de ser el primer equipo en pasar. Así que ya vamos a ver entonces, más adelante en el deporte internacional, con qué equipo se va a enfrentar. Bueno, y de hecho, ya con Crista ya hicimos algunas apuestas ahí. Bueno, los dos vamos con Atlético, ¿verdad? Pero sí. A ver, a ver qué es lo que pasa. Muy bien, nosotros continuamos con más a esta hora y damos una vuelta de página para hablar del clima. Es noticia. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presenta. Seguimos hablando de las temperaturas y lo que nos espera para el resto de la jornada. Actualmente, una temperatura de 19 grados centígrados, con posibilidades de lluvia que suben a un 60%. Para hoy se espera que incrementen las posibilidades de lluvia debido al acercamiento de este frente frío débil y en la mañana hace que se esperen entonces cielos parcialmente nublados con lluvias o tormentas por la tarde. La temperatura máxima que podríamos tener sería de 27 grados centígrados, con vientos cambiantes del noreste al sureste entre 15 y 25 kilómetros por hora. En la noche se esperan tormentas eléctricas con un par de lluvias probables hacia la medianoche. La temperatura podría bajar hasta los 17 grados centígrados. Y vemos en nuestro mapa virtual que sí, en su mayoría los cielos permanecen parcialmente nublados, con posibilidades de lluvia en algunas regiones de nuestro país para que usted lo tome en cuenta. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Tenemos que continuar con más. Y ahora tenemos más noticias después de hablar del clima y otros temas. Vamos entonces con esto. Más noticias y buenas noticias también para los amantes de los animales. Bueno, resulta entonces que 33, se escucha ya en 33 leones, pues fueron rescatados y van a tener una mejor vida después de muchos años de sufrimiento en los circos donde pues eran maltratados y bueno, pues con tal de agradar a las masas los entrenaban de una forma pues bastante peculiar. Entonces estos leones fueron rescatados en África y tienen una nueva vida. Así que vean la nota. Los reyes de la selva reducidos a la esclavitud y finalmente liberados. 33 leones rescatados del maltrato en circos de Perú y Colombia viajan este viernes desde Lima hasta Sudáfrica. La operación bautizada Espíritu de Libertad, organizada por la ONG Animal Defender International, busca darles una nueva vida en la tierra de sus orígenes. Es el final feliz que únicamente de llevarnos estos dos grupos de animales, nueve de Colombia y 24 de Perú con rumbo a Sudáfrica. Un final feliz tras un comienzo doloroso. Al momento del rescate estaban desnutridos, con problemas dentales, heridas y parásitos. En varios casos sus garras fueron extirpadas por sus domadores para lucirlos en riesgo ante el público y poder reducirlos con un golpe. Lo que no impidió que algunos de ellos reaccionaran con violencia frente al maltrato y la desnutrición, como fue el caso de un león bautizado Smith que tomó a una maestra del cuello y la exhibió como un trofeo en plena función ante el terror de los niños. Trasladar por avión a cada felino en jaulas especialmente acondicionadas cuesta unos 10 mil dólares. Al arribar serán llevados a Johannesburgo y en octubre llegarán al santuario de Emoya que será su nuevo hogar. Mientras estos 33 leones se dirigen a su nuevo reino donde vivirán finalmente libres, otros felinos en cautiverio no corren con igual suerte. Bueno, pues buena noticia entonces de Pablo Samanta, los animales, para estos 33 leones también. Y bueno, y como decía al final de la nota, muchos no corren con esa suerte, pero está en usted, está en usted y está en mí también, pues, apoyar este tipo de actividades. Así que, bueno, seguimos con más entonces, con más noticias. Bueno, ahí tenemos la información a esta hora del día, otros temas, otros puntos importantes para repasar y ahora seguimos con más. Después de esta pausa comercial regresaremos con otras noticias que queremos compartir con ustedes. Al volver tenemos otros temas. Y es que les comentamos que caso contra militares retirados, acusados de desapariciones forzadas podría quedarse sin uno de los señalados. Conozca los motivos al volver. Y en otras noticias también vamos a hablar de un nuevo atentado, vuelve a sufrir el campamento de la resistencia a la puya que se ubica a las afueras del Ministerio de Energía. Y más adelante con el fin de que llueva en la región y aleje el azote de la sequía, habitantes de Salamá realizan la peculiar danza de los mazates. Además, vamos a estar hablando de la desnutrición infantil en Guatemala y discutimos las muertes que se registran en el 2016. Hablamos de los deportes, el deporte internacional y ya estamos en la final de la Champions League. Y cuando regresemos de la pausa comercial, hay noticias del mundo de los espectáculos. Le comentamos todos los detalles de la historia del Chapo Guzmán que será llevada a la televisión y a la pantalla grande y no será cargo de Kate del Castillo. Entre otras noticias, también le comentamos que Demi Govaro posa para la revista Latina y además revela todos los detalles de su vida amorosa y personal. Ya volvemos.